Por culpa de un error o dos, bueno yo creo que han sido tres o cuatro en verdad, se enfadó y no consigo su perdón, y tanto afecta a mi persona, que cuando vamos a comprar, suelo cantar. Me perdonan, me perdonan, te pregunto qué te pasa y me dicen ah, tú sabrás, y no puedo entenderlo, si me dicen ah, ¿cómo voy a saberlo?